defender a Zacatecas y a sus municipios. Vemos con mucha desesperación a los alcaldes que no han sido atendidos por ningún otro nivel de gobierno, es decir, ni por el señor gobernador, ni por el Ejecutivo, y que el Ejecutivo sigue en su planteamiento inicial pues dándole recursos a los programas que él cree que son los que solucionarán la pobreza, pero que ya vimos en los hechos en estos tres años que no es así. Las becas a un determinado sector ni siquiera son universales, las becas Benito Juárez, el programa Sembrando Vida y el programa de apoyo a los adultos mayores, y lo más lamentable es que se sigue concentrando recursos a la zona sur de este país en proyectos paraóticos que nada vienen a reactivar la economía, como es el Tren Maya, como es la requinería y como es el nuevo aeropuerto. Yo dejaría mi planteamiento inicial.